Aprender a hacer contenidos en YouTube o Facebook y gerenciar, dirigir tu propio proyecto no tiene por qué ser caro, costoso, ni involucrar mucho tiempo. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos ideado, confeccionado un taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender las nociones básicas de ese fascinante mundo audiovisual de la comunicación divergente 3.0. Escribe o llama al teléfono que ves en pantalla y aparta tu cupo. ¿Por qué el caso de Donald Guerrero ameritaba más tiempo incluso que el caso de Jean Alain? Porque, por ejemplo, el caso de Adam Cáceres, un caso de 3 mil millones de pesos, claro que es una suma tremenda para nosotros, apetitosa, pero no cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con el Estado, en donde República Dominicana actualmente tiene un presupuesto que sobrepasa los 800 mil millones de pesos. De hecho, en el caso de Donald Guerrero, que se habla de 12 mil 500 millones de pesos de pagos supuestamente irregulares, oigan bien, 12 mil 500 millones, pero realmente estamos hablando de una cifra de unos 30 mil y pico de millones de pesos en pagos. Pero miren, un primer punto que tenemos que destacar antes o justo antes de revelar o responder la gran pregunta. ¿Y cuál es esa gran pregunta? ¿Qué tiene de especial el caso de Donald Guerrero? ¿Qué hace que este caso haga que República Dominicana esté a punto de ver lo nunca antes visto? Eso lo voy a responder en solo segundos, pero oigan esto. Esos 12 mil 500 millones de pesos en pagos irregulares, supuestamente según lo poco que se ha filtrado hasta ahora del expediente, aunque sé que hay gente de este lado que no debería tener ese expediente, ojo con eso, repito, no deberían tener el expediente, pero lo tienen. Lo poco que se ha filtrado hasta ahora, señores, esos 12 mil 500 millones de pesos en pagos irregulares fueron durante la pandemia. Y ese es otro de los efectos secundarios no deseados de cerrar el país. Pagos que se hicieron en un contexto de situación de emergencia, en donde no rigen las leyes de compras y contrataciones que rigen cuando no está ocurriendo una calamidad sanitaria del tipo de una pandemia, por ejemplo. Esos 12 mil 500 millones de pesos se pagaron en época de pandemia. Entiéndase que mientras a cientos de miles, quizás a millones de dominicanos se los estaba llevando quien los trajo a unos cuantos entre políticos, bueno destacar esto, entre políticos y empresarios, esos estaban engrasando su fijada con esos pagos. Bueno, al menos eso es lo que señala el expediente. Amén. Ahora bien, ahora sí, hijos míos, ¿qué es lo que hace especial el caso de Donald Guerrero? ¿Por qué el presidente anda de aquí para allá y de allá para acá? ¿Y por qué un grupo de empresarios ya se reunió con el presidente? ¿Y por qué se está hablando de que van a quitar a Jenny Bernice? Señores, ese expediente contemplaba, oigan esto, que aquí viene lo nunca antes visto en República Dominicana, contemplaba allanamientos. ¿A quiénes? No a políticos, porque ya hemos presenciado allanamientos de morada a políticos. Pero nunca en República Dominicana ha recogido ni la prensa, ni la radio, ni la TV, un allanamiento. No a una, sino a varias casas de varios empresarios de la oligarquía dominicana. Ese es el tranque, señores. Ese es el problema con el bendito expediente. Ese es el corre, corre. Ya en sí, es muy bochornoso para un empresario que su nombre esté de boca en boca. Así como lo estuvo recientemente el nombre de Lisandro Macarrulla, quien invirtió mucho para parar eso. Pero, amén, no se pudo. Ahora, eso, oigan bien por donde voy, eso de Lisandro Macarrulla es pequeño en comparación a lo de Donald Guerrero. Porque lo de Lisandro Macarrulla no pasa de los 2.500 millones de pesos. Casi 3.000 millones. Pero lo de Donald Guerrero son 12.500 millones. Y en el caso de Lisandro Macarrulla, oigan bien, en el caso de Lisandro, solo estaba él y de cara a un bola un Bonetti, que ya la familia dijo, o aclaró, que no pertenece a su linaje. Pero de repente se enganchó ahí, atento a que era Bonetti, y nadie averiguó. Pero bueno, el punto es que Lisandro Macarrulla representa 3.000 millones de pesos. Donald Guerrero, con las familias involucradas, representa 12.500 millones de pesos. Y la razón por la cual los empresarios ahora mismo, hay que decirlo, algunos empresarios están parados en dos patas, como se dice, en torno al presidente, y que haga algo sí o sí con Jenny Berenice, es por ese tema. De que vienen allanamientos, y quieren evitar eso. Vuelvo con más después de estas recomendaciones. ViajaTours tiene algo muy especial para todas las parejas de esposos de República Dominicana. Piérdanse con su media naranja desde el 4 al 6 de noviembre en el Blue Bay de Puerto Plata, para que refresquen su fe en el proyecto matrimonial. Llamen o escriban al número que ven en pantalla ahora mismo y aparten su cupo. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida, para que tu existencia cotidiana no se detenga. Llama o escribe a CER SOLAR los profesionales expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Una sola inversión, una gran solución con CER SOLAR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta del lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y los medicamentos para la diabetes y la hipertensión tienen un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los medicamentos a un 20% de descuento. Entre Jenny Berenice y Miriam Germán. Miriam, la procuradora, es garantista. Y quiero que sepan que ellos no tienen problemas con Miriam Germán. El problema de la clase empresarial dominicana es con Jenny Berenice. Porque Miriam Germán tiene como característica que ella, al ser garantista, respeta todos los derechos de los imputados. Pero Jenny Berenice es una presencia avasallante. Jenny Berenice es una presencia simplemente que intimida. Porque ellos sienten de repente como que no hay vía de negociación o entendimiento con ella. O de comprensión más bien. Y ahí está el temor. Es muy probable que a raíz de esto, Jenny Berenice tenga, digamos, el rechazo de los empresarios dominicanos. Si en algún momento se le propone como procuradora. Ojo con eso. Miriam Germán es garantista. Mientras que Jenny Berenice es una fiscal y como tal es de actitud, de espíritu beligerante. Señores, eso es lo nunca visto en nuestro país. Allanamientos a empresarios. Es por eso que a este instante está el corre-corre. Es por eso que el país está o amaneció así. Con patas o las patas arriba. Venían o vienen allanamientos a empresarios. No solo a uno o dos políticos. Allanamientos a empresarios. Lo nunca visto en nuestro país. Estaba a punto de suceder. O finalmente, aunque sea, allanarán a uno, tal vez solo para disimular, ocultar las apariencias. Ese es el temor. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que se quiere impedir. ¡Suscríbete al canal!